Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki Tiene un besito más naqui, una explota como Narasaki Prende los motores de Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los ganan aquí no le pague El puro y sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no grapaje Es que yo me sé lo que ella cree, que ella se sabe Cuenta que no quiere pero no me tiene frionaje El puro y sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no grapaje Es que yo me sé lo que ella cree, que ella se sabe Cuenta que no quiere pero no me tiene frionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, 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 taki-taki Una explota como Narasaki Prenden los motores que aguas aquí En la discota Jenny Llegaron los ananas y no le pare Por eso que sale de otra